He avanzado como maestra en mi vida personal porque soy mejor persona y me fortalecí en los valores. En mi vida profesional porque he alcanzado muchos conocimientos, habilidades y competencias para una educación con calidad. ¿Por qué me siento orgullosa de ser maestra? Porque estoy trabajando con lo más lindo del ser humano que es su pensamiento y su lenguaje. Y que en interacción con ellos podemos realmente llevar a que las personas formen una escala de valores que interactúen con los otros y con su medio. Me siento fuerte como maestra porque es mi vocación y ella es una acción de vida. He superado todas las barreras porque las he hecho junto con mis estudiantes. Felicitaciones maestros y rectores. Ustedes son la avanzada que necesita Colombia por la prosperidad. Adelante maestros a la vanguardia rectores. Ministerio de Educación Nacional